Venga, vamos procediendo al equipamiento Vale, bueno, portaremos fusilería del 6.5 Y llevaremos dos ametradoras, vale Una será el 3 y otra será el 7 El resto, fusilería del 6.5 Y el equipo Alpha 2 se permite quedar a disposición de Ayronta El 4 o el 6 que porten algún tipo de anticarro O de lanzar granadas también O sea que Alpha 2 es el responsable de cualquier tipo de voladura En este sentido, vale, de armamento fragmentario ¿La empeñadora es la MK-200? Sí Es correcto, Draco Recibido Número 6, si te lo permite el equipo Porta granadero 4 anticarro 6 Vale, recordar Nada, no te quedas cortado, Cavi A ver, ahora aprobando 5 de 5 Vale La uniformidad la que hay La mochila de asalto En prenda de cabeza La gorra Visor nocturno Y el rastro cubierto Perdón, perdón Que igual lo apunto mal en el papel ¿Yo soy 6 o 7? Tú, Miquel, 7 Yo fano mi 6 Ay, caray Yo por lo apunto mal Vale Vale, fijaros por el tema de portar la meteladora Sanitario, botiquín y kit de primeros auxilios, ¿no? Afirmativo 4 para 1 Adelante 4 El pañuelo, ¿no? Para, no sé Sí Eso es, sí Venga, en cuanto estéis listos Formamos en columna En orientación norte Grontar, cuando estéis listos Verifica el equipamiento de los túneles Visto Vale, Miquel y Odin Veo que lleváis La mochila grande No, es la pequeña La de asalto Eh Ya llevo Llevo el botiquín grande Si no llevo La mochila de asalto Me quedo corto Sí, te interrogo Silenciador Indicado en briefing Indicado en briefing Joder Según vayáis Estando listos Guardamos el equipamiento Y la columna Para revisión de equipo Sobre la mochila de asalto O forced ONG O Loca Compete Independ Loした Mas Loca Loca Loا Loci Loca 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 Entiendo que la visión nocturna es el primero Alán Zulín, la prenda de cabeza Y se te ordenó un ticarro Cuatro parados Adelante Perdona, es que no escuché lo de anticarro Lo cojo ahora Me explico Cuatro parados Adelante ¿El anticarro es el que pone MK4 Mod 1? El anticarro es el que mejor sepa su usar Tres, adelante, reporte Amejadoras, cargadores varios Llevo cinco cargas de 200 Pistola, armamento, o sea, munición para pistola Dos granos blancos, dos azules Cinco equipos de primeros auxilios Y visión nocturna y para de contar Puntero láser y las miras y los supresores y demás Dos Cinco, adelante, reporte A la orden Arma principal, munición en cantidad Supresor, láser La mira acordada Pistola Ehh... Ehh... Sin supresor Ehh... Barras químicas Ehh... Botequín en cantidad No, kit de primeros auxilios en cantidad Un botequín Ehh... Cinco granas de humo blanco Una... Verde Recibido Tres Ehh... Vas y la gorra A por ella Vale Voy con la gorra puesta, eh No, perdón Cuatro La costumbre Vale, vale Cuatro ¿Listo? Cuatro Adelante, reporte Llevo... A ver A ver, llevo munición en cantidad De primaria, de secundaria también Llevo el MK4 Mod 1 con un misil 5 kit de primeros auxilios 6 barras de luz azul 5 granadas de blanco Una de roja Otra de verde Y el... A ver El láser IR La visión nocturna Y no sé qué más decirte El GPS Bien Vale Ir configurando radios Faromer 6, adelante Vale Llevo detector de minas Llevo herramientas Kit de primeros auxilios Eh... Química azul Llevo granadas explosivas En cantidad También llevo humo blanco Y munición en cantidad Bien Imagino que llevas el detector Y las herramientas Por si... Lo afirmativo Vale El detector Llévalo en visual Siempre que puedas Emisión Por... Vas a estar cerca mía Así que si tenemos Algún tipo de Aparato Similar Explosivo Vas a ser nuestros ojos Interro teclas Eh... El alt Derecho Y el más Por defecto Hasta que salga El... La interfaz Del detector O sea El alto derecho Y el más El que está A la izquierda Del enter Dos de cinco Adelante cinco Eh... Armas secundarias Silenciador Corregido Bien Vale Este es en verde Vale Siete Reporte de equipamiento Primaria Secundaria Con láser Mirar Con silenciador Unígeras en cantidad Munición en cantidad Kit médicos Visión nocturno Y luces químicas Estupendo Venga Todos listos Radios configuradas Equipos guardados Y listos para partir A la orden Dos para uno Adelante Unida equipada Y operativa Vale Perfecto Preparados para hacer Comprobación de De comunicaciones Y atentos Iniciando Comprobación de Maya 1, 5, 2 Con el 6 Alfa 2, alfa 2, alfa 1 Cambio Alfa 1, alfa 1 Aquí alfa 2 5 de 5 Cambios Recibido alfa 2 5 de 5 Para todo Terra Maya operativa Iniciando Comprobación de radio De alfa 1, 4, 8 UHF 1, UHF Canal 1 1 para 2 Me recibes 2 te recibe 3 me recibes 3 te recibe 4 me recibe 4 recibe 5 me recibes 5 te recibe 6 me recibes 6 me recibes 7 me recibes 7 te recibo 1 me recibes 1 recibe Radio operativa Gonzalo Echate un poco a la derecha Y arrímate un poco más Vale atentos Vamos a llevar a cabo una operación de escolta En primera instancia En orden de avance Vamos a ir divididos en secciones 1, 3 iremos en cabeza Alfa 2 irá con el control de Mercury Y 5, 7 en control de cierre En orden de avance iremos en columna Y en orden de combate Lo que se había descrito anteriormente Vale entonces tener en cuenta Cómo es el procedimiento de salto Etcétera Cómo podemos proceder En principio Vamos a realizar la aproximación Al embarque en las lanchas Para realizar una navegación de patrulla Hasta el punto de despliegue Y vamos a realizarlo en dos embarcaciones La de alfa 1 Que tendrá indicativo Víctor 1 Y la de alfa 2 Que tendrá indicativo Víctor 2 El orden de avance en las embarcaciones Será alfanumérico ascendente Víctor 1 Seguido desde Víctor 2 Aprovecharemos la caída de la noche Para intentar pasar desapercibidos En nuestra aproximación Al punto Neptuno En principio no podemos garantizar Que la ruta de aproximación Sea segura Entonces va a haber que estar muy atentos Porque en principio Entramos con reglas de enfrentamiento reactivo Pero hay que estar atentos A cualquier posible movimiento sospechoso Por parte de cualquier elemento Porque tenemos información De un posible atentado Que se puede llevar a cabo En cualquier momento Nuestra función consiste En intentar garantizar La seguridad de Mercury Dudas Venga Realizamos manioreis lo que Alfa 2 Queda bajo el control de Mercury Y nada Formáis en columna En cuanto tengáis El control de responsabilidad Recibido Alfa 1 columna Conmigo Alfa 2 en movimiento Alfa 1 en movimiento Avancemos En control de responsabilidad Recibido Alfa 2 en seguimiento Alfa 1 Iniciamos movimiento En dirección a embarque Alfa 2 en movimiento Que luna más bonita Pues si Si alguien quiere darle la mano A Dean en la lancha Puede hacerlo Yo quiero darle la mano A Draco Yo ya después de los chistes Prefiero mantener la distancia La verdad Esta relación Hace aguas Si Y tanto Ahora nos vamos a Harta de agua Venga Alfa 1 Alfa 1 Izquierda Alfa 2 Embarque en embarcación derecha Dos Cuatro 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 Corrijo Seis Conductor Víctor Seis Una dentro Cuatro Agro Quiero de pro Cinco dentro Ups Vaya Dijo Raci dental Arma baja Ir tomando posiciones Voy a embarcar a Mercury A ver si va a disparar Cientalmente a Zeresky A ver Me sale Espera que el otro va a ahogar al cliente 6 dentro Víctor 1 listo Mercury dentro Víctor 1 Víctor 2 dentro Todos dentro 4 para 2 Un momento Tenemos Mercury fuera Lo metemos Mercurio dentro Todos dentro Vale para todo Terra Iniciamos movimiento Coluna extendida Orden de avanza Panomérico Mercury desciende Mercurio en el agua Vale se hacen cargo ellos A ver que algo raro le está pasando ahí Se lo estará oliendo Lo que ahora viene con nosotros Vale atentos alfa 2 Realizamos el movimiento Y luego se autoriza JIP A número 2 Para que pueda trasladarlo Vale una vez que estemos ya en la zona de despliegue Vale dejarlo en tierra Por seguridad Recibirlo de desplaz Recibirlo de desplaz Ren asegurado en el puerto Embarcamos Víctor 2 dentro Vale una vez operativos Víctor 2 se autoriza en movimiento Viraje al borde Iniciamos la marcha en conjunto Víctor 2 se autoriza en movimiento De la tira Gracias. Gracias. Helicópteros aliados sobrepasando desde las 6. Unidades aliadas en reconocimiento de itinerario en aire. Joder, me da su vida, se han pegado, eh. Mantenemos rumbo 3-0-1. Helicópteros de reconocimiento indican ruta despejada más adelante, mantenemos alerta máxima. Activamos visión nocturna. Uno listo. Tres listos. 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 Corregimos rumbo 2-0-0 Embarcación civil en circulación en sección del flanco sur Vale, tenemos movimiento a labor Por ahora sin combatientes Se observa una lancha y una moto acuática Recibido Vale, prevenidos para viraje de aproximación a zona portuaria Luzes de vehículo Posible vehículo enemigo en costa En circulación de las 12 a las 9 No paramos No paramos, atentos artilleros de valor Correjo, atentos en proa Una fuera Recursión Tres fuera Tico fuera Bajamos Tres fuera Cuatro fuera Uno, tres, izquierda, 5-7, muro derecha Alfados en posición, a la espera de luz verde para control de Mercury Vale, se autoriza Alfados Vale, tenemos conocimiento de una posible patrulla enemiga en circulación por la zona de ciudad Vale, mantenemos alerta máxima Tienes que haber estado en el flanco derecho, 5-5 Oye, vecino En posición Vale, avanzamos 5-7, seguimiento de cierre en paralelo Uno, tres, en cabeza Alfados en seguimiento de uno, tres Dos Vale, tres, toma paralelo derecha Listo Abertura izquierda, limpio Alfados en movimiento Comerta de la cruzada Ojo por la cabeza Limpio Nada, nada, por la izquierda Atentos Atentos a las alturas Atentos a encierre Rumbo Acuática Por el mar Recibido Ojo Ojo Contenemos viviendas a ambos lados del pasillo de avance en altura Vale, precaución Precaución con las ventanas 5-7 5-7, alto Todo el mundo alto Todo el mundo alto Vale, Alfados en seguimiento de uno, tres Dirección Dirección 1-0 5-0 5-0 En lejanía Vehículo Listo Listo Mantenemos progresión 5-7 Hacemos salto Y quedamos en control de cierre Manténse en paralelo Informo de que es un cambio Recibido Informo de ruido del... No sé, del motor A mi izquierda Camiones largas en la colina 1-0-8 Autor izquierda limpio Recibido Vehículo Flanco derecho Media corta Una pick-up Se desconoce si armada El rumbo Se interroga 1-7 6 para 200 Recibido Vale Precaución en flanco derecho Posible pick-up armada En zona exterior Manténse en movimiento Obstáculo en cabeza Despejado por ahora Despejado por ahora Banderas Campamento humanitario Las dos Media Abertura derecha Limpia Un motor en aproximación Atentos pedales a los flancos Vehículo a las 11 Media corta Se aleja Se aleja Un camión Y alejándose 1-0-3 grado Gracias Forma de comunicación 2-6 para recibes Abertura izquierda Desbajado 2 para 6 Se recibe 5 de 5 Vale Mantenemos aproximación Sin llamar la atención Por ahora tenemos Constancia de unidades Y unidades En actividad por zona No nos han detectado Compactamos Saltamos En la zona baja Alta el avance Retaguardia mantiene distancia Y vino Mercurio en posición Alzados en posición Vale Tenemos último salto Hasta llegada A punto de De la reunión En Vir Vale Preparados para continuar En movimiento Alfantía Avanzamos Izquierda limpia Alfantía Limpia izquierda Izquierda limpia Ojo hay una abertura En derecha Vehículo humanitario Camión Media distancia 1-0-7 Se aleja Gracias Para Gimbo Romba 9-4 Alta guardia Sin novedad Recibido Equipo de cabeza Entrando en complejo Vir Bajamos armas Vale En entrada Complejo 5-7 Queda en control De acceso 5-7 Recibido Alfa 2-2 Verde Para Llevar a cabo El control Del personal Y realizar La reunión Alfa 2-2 Procede Vale Atentos 5-7 Tenemos una torre De vigilancia En lado 2 Tratar de ocuparla Y desde ahí Controlar el punto De acceso Principal Recibido 5-7 En el complejo Entrando Recibido Vale 1-3 Ocupamos Tara de vigilancia De sección Noreko 3 conmigo No te veo A la izquierda Víctor Víctor Rafa los informa Introduciendo Mercury En zona esperada De entrega Conmigo Alfa 2 En movimiento Aquí 5-7 Escuchamos Un motor Que viene Del oeste Vale Tomamos Puestos De observación Recibido Vale En vehículo En 2-1-8 Vale Vamos a fijar Perímetro De seguridad Sobre dos puntos El punto De 5-7 Será puesto 2 El puesto De 1-3 Será puesto 1 Puesto 2 Está posicionado En lado 2 Puesto 1 Está posicionado En lado 1 Recibido Puesto 2 5-7 Recibido Informa En el puesto 2 De cualquier novedad Mantenemos a la espera De cualquier novedad Roger out Informa Situación Alfa 2 Alfa 2 Informa Mercuris Posicionado Interior Campamento Ver A la espera De entrega Ayuda humanitaria Recibido Manteremos A la espera Informa De cualquier novedad Coger lo que tengamos A mano Cualquier objeto Sólido Nos van Parapestos Semilares Vale, atentos En principio Podría ser El transporte aliado De los ojos abiertos No dejar podéis Nidar Vale, atención Alfa 2, acción de contingencia en caso de establecer un puesto de seguridad para el VIP sería el interior de Punto Snake Punto 2 confirma Eli, de carga 286 Recibido, en principio ese debería ser helicóptero de la ayuda humanitaria Helicóptero de la ayuda humanitaria entrando en zona de intervención El mismo debe ser puesto 2 Vale, he puesto uno reportado en visual ¡Gracias! 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 Movimiento vehicular en larga 310 hacia la zona Vehículo en media distancia 1-1-9-0 Se nos tira Vehículo en media distancia 1-1-8-0 Mantenemos máxima alerta en perímetro Se autoriza fuego de excreción desde todos los puestos Vale, procedemos al emplazamiento sobre Snake de Mercury Vale, mantenemos defensa activa de perímetro Vale, mantenemos defensa activa de perímetro Vale, pasamos a identificación a través de huella térmica para favorecer la agrupación de objetivos Informen de cualquier novedad Alfa 2 informa Mercury en seguro, Snake Recibido, atención Vamos a establecer Alfa 2 una vez llevado a cabo el emplazamiento de Mercury En posición lo que será puesto 3 Torre de vigilancia, sección Sur Whisky Recibido, la espera de luz verde Luz verde para emplazamiento sobre puesto 3 Me he caído Estoy abajo Recibido Tres listo Vale, retomamos puesto Puesto 1 en rojo Puesto 3 en verde Puesto 2 en verde Contacto Recibido Recibido Vale, activamos señalización con láser para favorecer la identificación de objetivos Informe de puesto Informe de puesto Puesto 1 en verde Puesto 3 en verde Puesto 2 en verde Puesto 3 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 en verde Puesto 4 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 en verde Contacto Infantería a media distancia 152 Recibido, informe en cuanto el puesto es tembre Realizamos fuego sobre los vehículos estacionados enemigos para garantizar su inactividad Fuego al tren de rodaje para garantizar que no son útiles ni reutilizables a nuestra huida Quo 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 Gracias. Contacto 225, medio de distancia. Vale, he puesto uno en rojo. Informe de puesto, he puesto dos. Pues dos, dos, abriendo fuego a 225. Puesto tres en verde. Recibido. Para todo Terra se nos ordena llevar a cabo una evacuación de contingencia. Vamos a tener que realizar una maniobra en salida como es filtración de punto VIR en dirección Whisky. Nuestro punto de recogida será la evacuación en Yulip Sierra 01. Unos cuantos kilómetros en el aeródromo más cercano. Por ahora vamos a mantener posición cubriendo sectores en situación de defensa perimétrica. Tres contactos en rumbo 7-3. Larga. Sí, le he desabatido. Vengo inutilizado. La ciudad. Vale. Vale, atención. Alfa 2 autoriza la toma de Mercury. Informad en cuanto estéis con control. No se informa en control de Mercury. Recibido. Vale, abandonando puesto uno. Preparados para realizar la esfiltración de punto. Por ahora mantenemos el resto de puestos operativos. Contigo. Contigo. Téptico ligero. Téptico ligero. Aliados. Visto. A cobertura. Contigo. Vale, vamos a hacer fuego sobre la iluminación del recinto para dejarnos sin luces y favorecer la cobertura de los equipos en el interior. Contigo. Contacto. 1-4. Rumbo 2-0. Rumbo 2-0. Noroeste. Recibido. Visto. En altura. Combatiente eliminado. Vale, atentos. Alfa 2 agrupamos en acceso del lado 2 a nivel de suelo. Dos. Patito. ¿A verdes? Vale. ¿A verdes? Claro, vamos a hacer a batallar. Esta luz solo se puede quitar Eeeh, no Rojo Verde Vale, mantenemos A la defensa Mercur y Alpha 2 en posición Vale, atentos Eeeh, 5-7 Eeeh, luz verde para abandonar puesta Y tomar posición en cierre de conjunto 5-7 recibido Preparados para avanzar Amigos De la diáctica Vale, formamos caja de seguridad Preparados para avanzar Eeeh, táctico ligero En salida izquierda Vale, Draco, para en la derecha Avanzamos 5-7, en cierre 5-7, en cierre Miquel, Miquel, échate a la derecha Y quédate ahí Espérate a la derecha ¿Pasamos por el barranco de nuevo? Pasando, pasando Contacto a las 12 Mantenemos rumbo 2-5-0 2-5-0 Pasamos a Cuño, alfa 2 Cuño Compactamos Eeeh, compactamos formación Bajamos ritmo Bajamos ritmo Alta el 3 Tomando paralelo izquierda Avanzamos Informe de cierre 5-7 Detrás puesta, sin novedad Mantenemos progresión Atentos Posible contacto a la derecha En la En la casa No paramos Abatido, abatido Negativo, hay dos más Cubriendo sectores Prevenido, alfa Cubriendo sectores Alfa, alfa 2 A la pared, a la pared izquierda Dos contactos abatidos Aquí en esta guardia Eeeh, abatido 7 Estoy a curarle Alfa, alfa Recibido 6, control de cierre Mínimo perfil, alfa 2 7, listo Beta, guardia operativa Vamos Vale, atentos Corregimos rumbo 2-4-0 Continuamos en el movimiento En táctico lento Trapasarías, tropasarías Amigos Nos movemos Alfados Alfados en movimiento En cuña 4 Tranquilo, amigo Tranquilo, tranquilo Vamos, amigo Corregimos rumbo 2-5-0 2-5-0 Compactamos formación Zana de baja visibilidad Retiramos láser Vale, fuera láser en movimiento Tenemos obstáculo en cabeza Radiamos por derecha Vale, permanecemos con alfados ocultos en la zona de roca Tenemos paso de peligro en cabeza Ocultamos alfa, alfa de salto, alfa 1, pasamos Disparo Láser activo para lanzados Derecha limpio En esta carreta de guardia nos quedamos atrás, ¿no? Es afirmativo Tenemos zona de combate indeterminada Adentos Derecha limpio Queda limpio, ganando altura Progresamos Contactos 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 2-7-0 Media distancia Recibido Ganamos altura 3 Vale, tenemos combatientes en flanco derecho Preparados para saltar alfa 2 y 5-7 Prepasando por interior Luz verde para hacer fuego O 3 Luz verde para movilizar alfa 2 y 5-7 Alfa 2 saltando Elementos estáticos en fijo con láser Elementos en movimiento sin láser 3 contactos abatidos Blanco derecho En abierto pasamos a cuña, alfa 2 Recibido Atento 3 que pasamos al cierre en cuanto seamos repasados por 5-7 3 5 aproximándose Detrás tuya Vale, 5-7 en seguimiento alfa 2 Último, Drogo Último Somos cierre, 1 Listo Alfa 2 en toma de altura Cedemos la cabeza a 5-7 Procibido, en posición Alfa 2, alfa 2 Aquí 5 aproximándose Atento Atento, vehículo, vehículo Vehículo Listo 1-3 saltando Salta, salta, salta Elementos fijos, fuego sobre vehículo de flanco derecho Vale, me cargué al conductor Infantería descendiendo de vehículo En median 3-3-2 3-3-2 Conjunto de combatientes eliminado 3-1-3 saltando 1-3, ahora pasando Vehículo, 0-8-4 Humanitario, humanitario Vale, al menos por derecha Aliados pasando Último hombre Último hombre Vehículo en rumbo 6-2 pasando Amigo Vale, atentos, 1-3 en cabeza Último Último Mikel Visto Recibido Vale, alfa 2 en seguimiento de 1-3 Corregimos 4 grados izquierda para evadir la zona iluminada Mantenemos rumbo 2-5-6 2-5-6 Posible vehículo estacionado en zona Gasolinera 2-7-0 Recibido No fue ahí a la derecha El primer posible vehículo en derecha Se confirma Vehículo artillado en la gasolinera Flanco derecho Recibido Atentos, 5-7 Luz verde para movimientos Seguimiento de alfa 2 Vale, compacto Compactamos en altura 3 3 Vale, vamos a tomar la zona de rocas Informe de cierre Sin novedad Torre de control a las 12 Listo Mantenemos Vale, cabeza despejada sin novedad Continuamos el movimiento en alfa 2 y 5-7 Me abre un poco la derecha Me abre un poco la derecha Vehículo en visual, flanco derecho Artillero activo Vale, preparado para hacer fuego sobre vehículo De la que a ver si lo tienes en visual Afirmativo, visto A tu orden Fuego Pasando por interior Listo Vale, el objetivo es la toma de la torre La toma de la torre Alfa 2 Continuamos 5-7 Seguimiento en seguimiento de alfa 2 En proceso Retaguar en combate Anemigo abatido Vale, vehículo ligero Abatido Alfa 2 en posición Vale, atentos 1-3 Toma la torre 5-7 Toma la torre Último Vale, 3 últimos Mantenemos cobertura 3 Mica, por izquierda Por izquierda Por izquierda Dos, pasamos 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 por izquierda Por derecha 5-7 A vanguardia Recibido 1-3 Al tono Contigo Vale, sobrepasamos Por interior Motor en zona 0-0-7 Recibido Vale, vehículo A las 3 En zona o baja Aliado, aliado Aliado, amigo Último Vale, atentos Seguimos a retaguardia Alfa 2 Último Último En pie, Alfa 2 Seguimos Alfa 2 en movimiento Vale, tomando altura 5-7 En la torre Vais a proporcionar apoyo En el movimiento El resto de la patrulla Cláser fuera 4 Roger 4 Acrítico Copa metro desplejado Lazo 1-3 5-1 Recibido 1-3 Y alfa 2 En progresión Hacia interior De camper Campamento Despejado Recibido Una vez 6 sobrepasados Quedáis en control Perimetral 5-7 Disparos No paramos Vale 7 abriendo Pagos En la jarria Sobre Rapaz Recibido Preparado Alfa 2 conmigo por izquierda. Columna. Compactamos. Entrando. Alza 2 en posición. Atención, atención, atención. Se informa de un vehículo ligero subiendo por la colina hacia nuestra dirección. Reactividad, se autoriza fuego fragmentario sobre el vehículo. Concentra fuego sobre el vehículo ligero 7. Compactamos. Vale, 3 en control de planta baja de la vivienda actual de flanco derecha. Recibido, 3. Reviso planta superior. Mercurio segundo. Situación de retaguardia, 5-7. Entrando. Espere. 1 de 3. Adelante, 3. Infraestructura, franco derecho, limpia. Limpio abajo. Recibido, atento. 3, 2 y 4 en control de altura. Vigilancia de flanco whisky norte y sur. Faro, ¿arriba? No, no, negativo. Atención, atención. 5-7 bajo. Fuego enemigo en 1-2-0 sur eco. Varios enemigos. Salimos. Recibido, atentos. El grupo de 3, 2-4 en control de altura. En refuerzo de 5-7. 3. Aquí de 5, solucionado. Anímenos a 22. Recibido, mantenemos perímetro operativo. 3, 2 y 4 en control de vanguardia. En altura. 5-7 y control de cierre. Mantenemos perímetro de dos puntas. Informen de cualquier novedad. Contacto 161, al diva de la colina. Recibido. Informe de munición. 1, bien. 2, bien. 3, bien. 4, bien. 5, bien. 11, cargador. 6, bien. 7, bien. Vale, parece que tenemos conocimiento de aproximación de enemigos en zona de pista. Vamos a iniciar movimiento en dirección a la posición del embarque y relevo de responsabilidad en Juliet Sierra 0, 1. 5-7, abandonen puesto y agrupación con nuestra unidad en salida a Whisky del recinto actual. Vale, la se fuera. Contacto 154. Salimos. Voy de atrás. Vale, 4-6 en reunión con Alfa 2. Cami, tengo que salir. Te dejo a Mercury. Sí, digo. 4-6 en posición. Vale, Faro, miraste con el control de Mercury. 6. Tropas de habilidades entrando, tropas de habilidades entrando. Vale, Teresa, agrupamos en acceso principal. ¡Under fire! Corta. Dos fotos. Se cedido. Vale, informa de no ser operativo. Enemigo abatido. Vale, 5-7, control de cierre. 1-3, control de vanguardia. Mercury. Dos, cuatro, preparados para continuar el movimiento. De buena táctica. Cobertura cruzada. Vale. 1-3, progresamos. Ganamos unos metros. El resto de la fuerza permanece en el interior. Tira al entero. Entonces acaba de caer aquí hasta el terminal band. Recibido. Vale, en principio continuamos con lo que tenemos. Preparados. 5-7 en seguimiento de 1-3. Correjo, 5-7 en seguimiento de Alfa-2. Alfa-2 en seguimiento de 1-3. Aganzamos. Preparados para la defensa. Aganzamos. Alfa-2, movimenta. Contacto, contacto a las 12. Contacto a las 12. Tático ligero. Cuatro detrás mío. Cuatro. Hijo. Cuatro. Alto. Cuatro. Paramos. Paramos. Cuatro, encárgate de 1. Cinco, 7. Pasar adelante a reforzar vanguardia. Cuatro, encargándome de 1. Cinco, 7 ya recibido. Ruido de rotor. Último. Visto. Contacto en 260 detrás del matorral. Dos contactos en vanguardia. Creo que eliminado. Vale, vamos a mantener dos óculos de avance. 1-3 progresamos. Alfa-2 permanece y 5-7 en seguridad de Alfa-2. 5-7 recibido. 1-3 avanzamos. Tráctico en cero. Contactos. Contactos adelante. Al 12. Listo. Vale, Alfa-2 y 5-7 fuego. Línea derecha a 3. Contigo. Contigo. Vale, permanecemos aquí. En la roca. Toma cobertura en la roca de derecha. Vale, luz verde para asalto. Alfa-2 en toma de muro. En toma de muro. Alfa-2 saltando. Combatiente izquierda en media. Vale, 5-7. Seguimiento de Alfa-2. Un movimiento. A enemigos a retaguardia. Rojo. Seguimos Alfa-2, seguimos Alfa-2. Seguimos, seguimos. Alfa-2 no paramos. Vamos a muro. Unidades enemigas en aproximación. 2-0-0. Pasando, pasando. Pasando, pasando. Último. Miquel, alto. Puebre, Miquel. Mi dirección, mi dirección. Tomatín de eliminado. Alfa-2 en posición. Recibido. Luz verde para asalto. 5-7. Metemos Fugina en cierre. 5-7, bajo fuego. Vale, mover los ligeros. Contato, infantería en media, rumbo 1-7-8. Cubriendo. Muévese, 5-7. Comatitos enemigos en aproximación 2-0-0. Contacto con salvardia. Abatido. Rojo. 5-0, herido, curándose. Retirido. Tanto, infantería en media, rumbo 1-7-6. Sigo operativo. 1-3, saltando. Columna, en movimiento. Aliados pasando. Contigo. Alfa-2 en seguimiento de 1-3. En columna. 5-7, retomaria. Contal de cierre, atentos al orden de movimiento. Alfa-2 en movimiento. No te pongo. 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 Continuamos por izquierda. Contigo. Continuamos. Lo es verde para movimiento 5-7. En intersección por izquierda. Agrupamos con el resto de fuerza. Seguida. Abertura izquierda limpio. Izquierda limpio. Izquierda limpio. Abertura izquierda, despejado. Derecha, despejado. Derecha, despejado. Izquierda limpio. O sea, toma guardia. ¿Listo? Atentos. Visto. Tomamos cobertura y fuego. Alfa-2 en posición. Combatiente eliminado. Tomamos cobertura. Contigo. Vale. Tres en paralelo a derecha. Vale. Hacemos caja de seguridad. Mantenemos paralelo en cabeza y cierre. Alfa-2, eh... He pegado a escorralos a la izquierda. Sí. ¿Qué cosa está cogiendo al pelo en la torre? ¿Lo ponemos? Recibido. Aquí. Caja de seguridad, aquí. Fuego a las luces. Fuego a las luces. ¿Cuánto te queda de munición? Cuánto te queda de munición? No consumas... No consumas... Tres. Contigo. Estamos pegados. La informe de munición. Ok. Múltiple a contacto de infantería. Bien. Muy bien. Media rumbo a 8-9. Recibido. Fuego a la descripción. Vale, preparados para progresar. Eh... Progresión, equipo de maniobra 1-3 y Alfa-2. 5-7, queda en control de cierre en altura. Preparados para avanzar. Fumígena, cierre, Alfa-2. Vale, 3. Fumígena, en cierre. Fumígena. Anda, no, que esta fue una luz. Fumígena. Iniciamos movimiento 1-3 y Alfa-2. Vale, Alfa-2 nos movemos. Vale, 5-7 y control de cierre. Atentos también al movimiento de los compañeros en vanguardia. Recibido. 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 Vale, salimos de carretera. Corregimos rumbo 2-3-0. 2-2-3-0. Contrato 1-4. Fuego movimiento. No paramos. Rojo. Verde. Vale, vamos a tomar el acceso. Tres, toma derecha de acceso. Cobertura cruzada. A la carrera. Tres. Alfa-2 en seguimiento de 1. Coluna. Alfa-2 en posición. Preparados para entrar. Preparados. 5-7 en seguimiento de Alfa-2. 5-7 enemigos de esta guardia. Recibido. Preparados. Preparados. Entrando. Queda limpio. Alfa-2 limpio. Continuamos por izquierda. Mantenemos paralelo 3. Visto. Alfa-2 columna en seguimiento de 1. Alfa-2. 5-7 informadse en cuanto estéis en enlace con el equipo de cabeza. Recibido 5-7 en seguimiento de la guardia. Enemigos abatidos. Continuamos seguimiento. Recibido. Continuamos en movimiento. Abertura derecha. Despejado. La derecha despejada. Izquierda despejada. Vale, fuera luces. Vale, 5-7 en seguimiento de Alfa-2. Es correcto. No es correcto. Recibido. Derecho limpio. Atentos ahora. Atentos ahora. Vamos a realizar corrición de rumbo en dirección al punto de relevo de responsabilidad Juliet Sierra 01. Sigo contactos en rumbo 4-7 en avance. Esto es el largo. Cero. Alfa-2 en movimiento. Recibido. Posible, posible motor de vehículo. Vale, rodeamos por derecha la zona de costera. Ah, negativo. Era... Por derecha, por derecha. Hay que hacer corrección de rumbo. Recibido. Era el mar que me confundió. Vale, continuamos por izquierda. Vale, derecha limpio. Sí, era limpio. Informe de cierre es 5-7. Sin novedad. Recibido. Vale, mantenemos progresión en táctico ligero. Corregimos rumbo. 2-1-5. 2-1-5. Punto de reunión. Agotación en Juliet Sierra 01. Agotación en Juliet Sierra 01. Vale, avanzamos con precaución La zona parece despejada Vale, en avance 5-7, toma zona de depósito En altura y control perimétrico Conseguido Alfa, 2-3, seguimiento de 1-3 Alfa, 2-3, movimiento No perdemos cohesión Voy, voy Vale, entrada en derecha Atento 2, procede al embarque Tengo 7 de aproximación Tengo cierre 1-3, paralelo Control, cobertura cruzada Recibido Mantenemos dos puntos de vigilancia Grupo de cabeza en control Realizando relevo de responsabilidad 5-7 a 2-70 metros Recibido Vale, das, informa cuando esté embarcada Enmarcado Unidad Celfa solicitando evacuación Nos vamos a movilizar en dirección norte para proceder a la evacuación en la zona norte de pista Alfa 2 en seguimiento de Alfa 1 ¿Estáis conmigo? Pasamos por detrás de la aeronave, cuidado con la hélice Tropa señores aproximándose Recibidos, interroga rumbo y distancia Alza su movimiento Alfa 2, control de cierre Alfa 2, esperamos Miquel, Miquel, avanza Formación Paralelo a derecha, en doble columna, escalonada Vale, vehículo de evacuación de Mercury en proceso de despegue Continuamos el movimiento para proceder a la evacuación del elemento de combate a pie Vale, coluna 3 Contigo Helicóptero de evacuación llegando a zona desde las 3 Vale, está despegando Vale, buen trabajo gente Mercury evacuado sin novedad Procedemos a realizar la evacuación del personal de combate Helicóptero de evacuación en situación de toma en rumbo norte Vale, vamos a proceder al embarque en dos saltos Alfa 2, luz verde para sobrepasar Alfa 1, alto 1, 3, 5, 7, alto Cubriendo 180 grados Cada uno Alza los pasando, últimos Gracias, cuidado Cuidado Vale, fumígena en cierre, alfa 2 Fumígena en cierre, alfa 1 Buena Preparados para avanzar Alfa 1 saltando, pasa ligero 1, 3, 5, 7, saltando, pasa ligero Vamos Para carrera Fuera, hacer el movimiento 4, 6 Vale, extendemos este paralelo Hay que extender un poco la línea Vale Vale, somos últimos 4 Sí No perdemos cohesión Como la línea No perdemos Para Atentos Alfa 1 en cobertura de acceso de Alfa 2 Alfa 2 luz verde para embarque directo Alfa 2 saltando Alfa 1 perfil bajo en cobertura de embarque de los compañeros Fumígena cierre Alfa 1 Última Fumígena del 3 Listo Retiramos visión nocturna, preparados para embarcar alfa 1 Atentos 5-7 luz verde para embarque 5-7 recibo embarcando Último 2 dentro, preparados para embarque 4 dentro Alfa 2 dentro 7 dentro 3 dentro, todos dentro Nos vamos Buen trabajo gente, misión cumplida Bastante limpia Limpia y a mi me ha parecido divertida Ha estado muy bien Ha estado genial Ha estado muy bien Ha estado muy bien Si, si, si Ha estado muy bien pero yo me he ganado el suspenso Me cago en todo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que tiene ese profesor, si me auto evalúo ¿Por qué sí? Porque ha habido veces que no Ojo, me he puesto muchas veces la térmica Y si, los giras muy bien pero luego te desorientas Es una putada tío Así que hoy un 4 contra este 2 y nos pago A mi lo que me ha pasado es Que una vez no he quitado el láser en su momento Y claro, digo contra Si es que el láser hay que quitarlo cuando va a empezar a moverte A lo mejor por despiste o alguna cosa así Así que en la siguiente misión No, no, quitar el láser en su momento Y yo no utilitaré tanto la térmica Porque yo veía la formación en el cajón Y decía madre mía, madre mía, madre mía Bueno y una cosa es Que he visto interesante ha sido Que cuando Brontal me ha dicho Que, 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 o sea Usara el lanzamisila He visto que de noche no había pantalones Para utilizarlo Si Pues, platica El lanzamisila, no, el MK4 mod 1 El M4, el MLA, cualquiera No, no, pero no me refiero No me refiero que, que no O sea que desde el visor Al no haber luz Pues, veía negro Ya está No, no, pero usan nocturna Claro La N de nocturna Tienen todo No, eh Ah, vale, vale Vale, desembarcamos 1 fuera Vale, ahora aprobaré 3 fuera Columna 4 fuera 5 fuera 2 fuera 2 fuera Columna Venga, formamos línea Línea compacta Vale Vale, mantener ahí Alfa 2 Tomad Posición en retaguardia En pie Y alfa 1 Quedáis en cabeza Venga, vamos a ver Saludamos 4 Ahora voy a practicar Lanzamisiles Conmigo o no Vale Con vosotros Vale, espera La puedo hacer La puedo hacer Y salgo De cerca Que eso Es Cierre El Esp infierno